Tragar sapos Capítulo 11 Lo que de día se piensa De noche se sueña Les digo que ese pinche líder sirve para pura madre Nada más anda viendo siempre como chingarnos Ya vieron lo que hizo el muy cabrón Y nosotros aquí jodiéndonos Esperanzados en que de menos nos den equipo nuevo Ya tiene más de tres meses Desde que se murieron los compañeros Y el que hace Nada Haciéndose pendejo ahí en la ciudad Negociando porque quiere ser gobernador Mientras nosotros nos jodemos Mientras enterramos a nuestros muertos Porque ni para eso sirve el pinche viejo Ni para dar el pésame O de menos ver como ayuda a la familia ¿Cuánto llevamos diciéndoles que apesta gas toda la mina? Uno entra ahí y sale mareado Con dolor de cabeza Hubo compañeros que no regresaron en semanas Porque no se podían parar de la cama Y él Pura pinche madre El bravo dio un sorbo largo a la cerveza La espuma le escurrió alrededor de los labios Y cayó sobre la mesa aún burbujeando Hacía honor a su apodo Con la mirada incendiada Sus ojos contenían la furia Y los demás no sabían si era el enojo Lo que los ponía rojos O la irritación causada por el polvo tan fino Que se le metía en sus horas de molienda Todos sabían que era así Apenas daba el primer trago Y no paraba de hablar Molesto Muchas veces a gritos Siempre con la intención De que hasta el último hombre En esa lonchería improvisada Lo escuchara Llevaba poco más de cuatro años en la mina Y desde el primer momento que había entrado Llamó la atención Era muy grande Tosco Con la nariz gruesa Que parecía más morena Que el resto de su piel Su cuerpo llamaba la atención Como una advertencia Para aquellos que decidieran meterse con él Con sus puños del tamaño de las piedras Que mandaba al desmonte Con unos brazos enormes Que sujetaban el taladro Al que parecía usar Como una extensión de su cuerpo Siempre puntual Llegaba antes que todos Y se iba tarde Cuando la única luz Que quedaba afuera Era la de los faros De la última camioneta Que los esperaba Para partir rumbo al pueblo Incluso cuando lo habían movido A la molienda Donde no tendría que soportar El gas El lodo El miedo A una estructura mal apuntalada Ahí donde podría respirar El aire libre Aunque el aroma Era mercurio Y ácido sulfúrico A pesar de estar fuera Y concluir su jornada Bajaba a ayudarles A sus compañeros A la galería A perforar con el taladro Para dejar listos los hoyos Para las detonaciones Del día siguiente A mover desmonte Cubetas y cubetas De piedras Que esperaban tuvieran Un poco de mineral Para celebrar Que el día había valido La pena Cuando terminaba la jornada Todos le agradecían Su solidaridad Le invitaban a una cerveza Al llegar al pueblo Le pagaban una torta De pierna Y si era de ida de paga Un licor fuerte En honor y reconocimiento Del bravo El amigo bravo El compañero bravo Que siempre terminaba Alzando la voz Cuando el alcohol Le calentaba la boca Ese pinche líder Tiene años Que ni siquiera Separa en una mina Compañeros Ya fue diputado Ya fue alcalde Senador Y ahora quiere la gobernatura ¿Para qué? ¿Qué va a solucionar Si nosotros seguimos Igual de jodidos? Hablándonos en serio ¿Quién de ustedes Ha visto que las cosas Mejoren en los últimos años? Yo soy más o menos Nuevo dirán Pero aquí hay compañeros Que se han roto a la madre Durante décadas Y solo porque Corrieron con la fortuna De que no les tocara despido O derrumbe En el peor de los casos A mí ya me tienen amenazado El viejo cabrón Mandó a sus pinches cerdos A darme una calentadita Pero ni los dos juntos Pudieron conmigo Bola de putos Y es que eso es lo que Más me encabrona Compañeros Es lo que más me pone De malas Sus tretas del culero Para desaparecer gente ¿Se acuerdan De hace dos años De los compañeros Que acribillaron Porque supuestamente Los confundieron? Todos dudamos De que hubiera sido así Aquí ni presencia Hay del crimen Como más en el sur Y aunque teníamos Nuestras dudas Nos quedamos callados No dijimos nada Porque es lo que más Nos conviene, ¿no? Porque si hablamos Si protestamos De inmediato Mandan a llamar A un representante Del sindicato Para que nos intente callar Les apuesto Lo que quieran Que mañana Está aquí uno Porque alguno De los aquí presentes Seguro es un pinche esquirol Que les va a ir Con el chisme De que según esto Ando alborotando A la gente Y ese es nuestro Principal problema Compañeros Ni en esta lonchería El viejo Deja de tener orejas Ni aquí Cuando queremos Un momento Para nosotros Nos deja en paz Siempre al pendiente De qué decimos De qué hacemos Porque no vaya a ser Que se le alboroten Los mineros De su gremio No se vayan a dar cuenta Que de las aportaciones Que damos al sindicato Lo único que recibimos Es su pinche comida anual Su rifa Que se puede meter Por el culo Bien buenos Para descontarte Las aportaciones Del cheque Pero cuando el estado Se ensaña con nosotros Cuando la pinche patronal Hace despidos masivos Porque se nos ocurre Señalar que nos estamos muriendo O que nos vamos a morir Ahí no Ahí no tiene tiempo De sentarse una hora Con nosotros Porque pues ya sabemos Al parecer Ese pinche viejo No está para defendernos A nosotros Sino para defender A sus amigos políticos Al culero del gobernador Que todo el mundo sabe Que es el verdadero dueño De esta mina Se escuchó un chiflido Y un hombre al fondo Gritó Ya cállate Pinche bravo Siempre en la misma Pinche cantaleta Castras cabrón Ponle que te hacemos caso Y nos vamos a la huelga Sin la aprobación Del pinche líder Ni del comité Va Chingón A la siguiente semana Nos corren a todos juntitos Y si nos amarramos a la mina Vienen y nos sacan a balazos Y al menos yo hablo por mí Tú porque ni familia tienes cabrón Pero uno Solo tiene esto Para darles de tragar Uno se chinga Como muchos Nos hemos chingado Toda una pinche vida aquí Así que antes de que sigas Con tus mamadas Piensa que nos vas a joder A muchos Que necesitamos este Puto trabajo culero Porque allá afuera No hay ni madres Yo nací minero Me muero minero ¿Qué verga voy a hacer Allá afuera? ¿A vender quelite? Aquí no se dan ni madres Aquí solo hay mina Por eso vivimos aquí bravo Porque no hay nada Para nosotros allá afuera Tu discursito De cada sábado Pone de malas Parece escura El bravo lo miraba atentamente No tenía el impulso De pararse Y derribarlo a patadas Miró alrededor De la lonchería Pocos hombres Le prestaban atención Algunos dormitaban Sobre las mesas Noqueados por el alcohol Que se les mezclaba Con el cansancio Otros hablaban entre ellos O jugaban Dominó en silencio Con el cigarrillo En los labios Y la cara atisnada Sin lavar Nadie parecía Atender a sus palabras Quizá el viejo Estaba en lo cierto Lo veían como un ritual De fin de semana Como parte de la rutina A la que estaban acostumbrados Sus palabras Adormecían a los demás Cumplían la misma función Que las cumbias De la radio vieja Que sonaba levemente Ya callen ese Pinche bravo Gritó un hombre Pinche presidente bravo Ya cállate mamón Le respondió otro Y las carcajadas Se esparcieron Por la lonchería Laca mejor Súbela a la música Gritó la dueña del local El mismo hombre Que lo había cuestionado Y agregó Ya no te emputes Pinche bravo Mándale una lipus Flaca Yo se lo invito Le hace falta Relajarse al cabrón Luego pensamos Esas mamadas Bravo Pero ahorita La verdad Nadie está de humor Para aguantarte El bravo Tomó la cerveza Y musitó Pinches pendejos Por eso estamos Por eso estamos jodidos Había pasado el domingo Casi igual a los últimos años Se levantó Con la resaca De la noche anterior Con un ligero dolor De cabeza Que le hacía pensar Que no quería Volver a beber No se explicaba Cómo los demás Podían hacerlo Casi todos los días Lo notaba Cuando por las mañanas Antes de entrar A la mina Lo recibía El aliento Fermentado De algunos Y el olor fresco Al alcohol De otros Fue al centro Del pueblo La misma rutina Desayuno En los portales Café con leche Un pan Y huevos Con salsa Solo Siempre solo No le gustaba Pasar mucho tiempo Con sus compañeros Le molestaban Lo soportaba Solo de a ratos Prefería caminar Al kiosco Y sentarse A la sombra De un árbol Mientras los rayos Del sol Derretían la nieve De limón Que acababa de comprar Leía en voz baja Como si se recitara En secreto Repetía los mismos Párrafos Una y otra vez Y luego se preguntaba ¿Qué entendiste? ¿Qué piensas? ¿Qué es el proletariado? Anotaba sus respuestas En una pequeña libreta Que siempre cargaba En la bolsa De la camisa Mientras veía Pasar a la gente Ajenos A paso lento Acostumbrados A las alturas Y al aroma Que emanaba de la mina Y parecía crear Una nata densa Alrededor de ellos Pasaba meses Sin salir del pueblo No tenía dónde ir A nadie a quien ver Solo de vez en cuando Viajaba a visitar a su tío El hombre que le había heredado Su puesto en la mina El que le había legado La vida La herencia de profesión No necesitó estudios Ni entrevista Ni preparación Solo llevar un poco De su sangre Solo ser el hijo Que nunca había tenido Aquel hombre Que pasaba sus últimos días Conectado a un tanque de oxígeno Que a falta de ayuda Arrastraba entre la tierra Te dejo la plaza Porque si no ¿Qué otra cosa vas a hacer? Le había dicho el día Que lo mandó a llamar Ni escuela Ni tierra Ni ganado Ni nada Aquí solo mina Se come de la mina Y se vive de ella Él no quería aceptar Pero no le quedaba Otra opción Ingreso seguro Comida servida Techo donde vivir Ahorro para mandárselo En sobres a su madre La principal razón Del por qué estaba En ese pueblo A mitad de la nada Donde en esos años No había hecho más Que un amigo Ese pueblo Donde las muchachas Le temían Porque los hombres Hablaban mal de él A sus espaldas Esos hombres Que nunca habían salido De ahí Sus compañeros Que parecían Haber sido paridos Por la mina Amamantados Por el cobre Y el oro Se encargaban De esparcir chismes Sobre él Cuídate del bravo Ese cabrón Solo viene a echar pleito Agua con el bravo Dicen que mató A su mujer Por eso siempre anda solo Ni le hables Dicen que es maricón Por eso siempre está Buscando bronca Para manosear A los cabrones Tal vez por eso Intentaba refugiarse En los libros En las historias De otros países Donde hombres como él Habían transformado Naciones enteras No entendía mucho Le costaba distinguir Las palabras Se le aglutinaban Como hormigas Como manchones de tinta Que solo musitaba Sin entender Todo por no estudiar Se recriminaba Cuando intentaba Por décima vez Leer el mismo párrafo Todo por pendejo Se decía al recordar Que no había terminado La educación básica Todo por jodido Pensaba al recordarse Como peón En un rancho ganadero Porque la vida No le daba tiempo De estudiar Ese viejo rancho Donde no había libros Ni maestros Solo cuero Y mierda Quería estudiar Pero no sabía Cómo hacerlo más Que por su propia cuenta Llevaba varios meses Pensando en meterse A la escuela nocturna Pero la jornada laboral Lo dejaba exhausto Si no tenía tiempo Para pensar En formar una familia Mucho menos Para repasar Aquello que se había olvidado Algún día Pensaba para tranquilizarse Algún día Logría irse de ahí De otra forma Que no fuera En un ataúd Algún día Conocería a un maestro Que le enseñara Todo aquello Que él no entendía De los libros Algún día Vería una muchacha linda Y pensaría En formar una familia Lejos de ahí Lejos del aroma ácido Que corroía Los muros Y los pulmones Lejos de los tiraderos De basura Que desperdigaban Un aroma putrefacto Cuando los vientos Arreciaban El bravo sabía Que llegaría el día Pero no ese domingo Donde comió pollo Con tortillas Y regresó a su cuarto Al que se le leaban Las ventanas Y la lámina Que hacía de techo No ese día Cuando prendió la radio Y solo escuchó El nombre De su supuesto líder Que se había reunido Con el gobernador No ese día Donde se quedó dormido Tapándose la cara Con la cobija Para que el calor De su respiración Le diera algo de abrigo No ese día Cuando se quedó dormido Y se soñó de niño Mirando a la bruja Que se le aparecía Para llevárselo a la selva Donde había mares verdes Y montañas de hojarasca Aquel lugar Que solo había visto En la televisión Donde había más que llano Y tierra Que le hacían llorar los ojos El lunes se levantó temprano Como siempre Abordó la primera camioneta Junto con los otros desmañanados Siempre llevaba prisa Por ser el primero Como si quisiera Que el amanecer fuera suyo Y selara sus primeros rayos Que despuntaban a esas horas Desplazando la oscuridad Y el frío de la madrugada Ponía tensión Para escuchar algo más Que el ruido de las llantas Sobre la tierra Quería algo más Que el sonido de rocas resquebrajadas Y a veces Cuando la fortuna le sonreía Podía escuchar aves distantes El aullido de un coyote Insectos que le cantaban Historias de otros hombres Que habían pasado por ahí Rumbo a la mina Al llegar se vistió como siempre Se colocó las mallas para el frío Rezarcidas una y otra vez Los calcetines gruesos de lana Para mitigar los golpes Y el problema de que las botas Le quedaban grandes Se colocó el overall parchado En cada esquina La tela sobre el cuerpo Le hacía sentir Que las costuras Eran como cicatrices Testimonios de accidentes Recordatorios de las veces Que en lugar de la tela Podía haber sido su piel Afortunadamente Ya estaba en la molienda Ya no era su obligación Bajar a la galería Lo habían puesto ahí Para que se calmara Para el beneplácito De sus compañeros Que después de un tiempo Ya no lo aguantaban Pinche bravo Nada más viene aquí A acelerarnos Le habían dicho No entiendes que las cosas Deben ir tranquilas Si te pones muy chambón Nos haces quedar mal A todos Por eso ahora Estaba en el molino Vertiendo el mercurio Para que brotara algo de oro Para que al evaporarse Esa nube de olor metálico Apareciera el tesoro Que no le pertenecía Lejos de los demás Para no opacarlos Como si él fuera Parte del desmonte De la piedra Que no sirve Y tiene que ser separada De lo que brilla Pasó un par de horas Repitiendo los pasos Molía la piedra Tomaba la cubeta Y la arrojaba La mezcla de mercurio Sabía que en otros lados Su trabajo Lo hacían máquinas Pero no ahí No él Mientras la maquinaria No llegara Él tendría que hacer La labor del acero prensado Sus brazos engranes Sus piernas pistones El hombre máquina Cuyos huesos Eran duros como el metal Vació la cubeta de nuevo Y fue lo último que vio Antes de que la tierra Simbrara en un segundo Y cayera al piso Una nube de polvo Se alzó sobre él El molino se sacudió De un lado a otro Produciendo olas de mercurio Que se derramaron Sobre los cúmulos de tierra Era como si Una enorme serpiente Pasara por debajo De las rocas Dejando su huella Marcada alrededor De toda la mina Un monstruo gigante Que reptaba Produciendo un temblor Lleno de polvo Aquel animal gigante Se llevaba entre los dientes Las piedras Haciéndolas reventar En pedazos Partía las tablas Apuntaladas Y las volvía astillas Que explotaron en racimos Se llevaba a hombres Que en segundos Terminaron en sus fauces De gas convertido a fuego Era un dragón Que los incineró Antes de que escucharan Los gritos de ayuda De docenas de hombres Sepultados por la tierra La bestia de fuego y gas De la que habían escuchado Historias Un dios antiguo Al que habían osado Despertar Y los recibía Con muerte y destrucción Protegiendo los ríos De oro De plata y cobre Que llevaban años Intentando arrebatarle El bravo se puso en pie Cuando la polvareda Comenzó a descender La explosión Lo había tirado A la tierra Y afortunadamente El mercurio Fluyó hacia el lado contrario En dirección Al desnivel Que acababa de ser Creado por la explosión Una nueva cicatriz A la tierra Una más Que la mina La había hecho No sentía ningún dolor Solo una punzada En la espalda Por haber aterrizado En las piedras Por la sorpresa De la explosión Por hallarse en medio De un remolino Del que parecían emerger Gritos de dolor Vio a lo lejos A docenas de hombres Correr hacia el acceso Oriente Todos gritando Desesperación Corranle cabrones Corranle Tengan cuidado No podemos entrar Aléjense de ahí Van a cortar El paso de oxígeno En chinga Hablen a la capital El bravo Se acercó a la entrada Y en un acto Desesperado Intentó levantar Una piedra Como si fuera Una cueva antigua Y detrás de ese montículo De rocas Estuvieran sus compañeros Listos para escapar La movió un poco Y solo vio tierra Toneladas de tierra Que se desperdigaban Como ríos de arena Entre maderas Partidas a la mitad Lámparas rotas Cables cortados Y un casco sin dueño Que identificó Por el color naranja Pasaron las horas Y no podían hacer nada Tenían miedo De producir otro derrumbe De terminar De sepultar Las voces De los mineros Que aún gritaban A través de los ecos Que les llegaban En la entrada Pero nadie estaba seguro De que fueran Realmente gritos Los ecos Podían ser nuevos derrumbes El sonido de la tierra Contrayéndose En las profundidades Los postes de madera Crujiendo Por el peso De cientos de toneladas Que regresaban A donde fueron extraídas Ya estaban enterados De la explosión En la capital del estado El verbo alcanzó A escuchar Que el gobernador Mandaría apoyo De inmediato Que el sindicato Ya estaba haciendo Todo lo posible Para que la empresa Se movilizara De inmediato Con el equipo De rescate No podían hacer Nada más que esperar La escalera de emergencia Estaba quebrada Y no sabían Si alguna vez Había funcionado realmente No podían mover nada Solo orar Rezar a Dios Que los hombres Allá abajo Estuvieran con vida Rezar porque hubieran Encontrado La forma de protegerse Pedir por sus vidas Por los tanques De oxígeno Para que siguieran intactos Y pudieran respirar Hasta que llegaran Por ellos Padre nuestro Que estás en el cielo Murmuró el bravo Claudicando al ateísmo Que no entendía En los libros Santificado sea tu nombre Le decía otro minero Que había tenido La fortuna De hallarse fuera En el momento De la explosión Tenga a nosotros Tu reino Coriaron todos Rezando a Dios Padre Para que de los cielos Levantara toneladas De tierra Con sus manos gigantes Y rescatar a sus hijos Del sepulcro eterno Así siguieron Varias horas Hasta que del monte Que esperaban Que saliera Dios Se ocultó el sol Dejándolos en la oscuridad Y con el deseo De que amaneciera Pronto de nuevo Porque el frío de la noche La helada de la mina Colapsada Era el sarcófago Para sus compañeros ¿Dónde están los hijos De la chingada? ¿Que no va a venir nadie? Si habló el líder Con la puta empresa Gritó el bravo A sus compañeros Que como él No habían querido Moverse de la mina Y ahora de mañana Y en el camino Solo habían aparecido Los familiares De los compañeros atrapados Las camionetas Que los llevaban Descargaban cada hora Mujeres que gritaban De dolor A la espera de noticias A niños que lloraban Sin entender Qué pasaba Padres Madres Y uno que otro curioso Que quería presenciar En primera fila La desgracia Una mujer corrió a la entrada Y bañada en llanto Comenzó a jalar tierra Con sus manos La misma idea Que habían tenido todos La misma impotencia Que les hacía temblar Las quijadas Tuvieron que contenerla A ella y otros tantos Pedirles lo que ellos hacían Desde horas atrás Desvelados Sin querer ir a otro lado Esperar Solo esperar Y así esperaron Y en el cielo Solo veían Zopilotes Y en el camino Solo se escuchaban Las camionetas Que se llevaban A los mineros Cansados de noticias Que no fueran Que ya casi venía El equipo de rescate Que ya casi llegaba La gente del gobernador La gente del sindicato Se llevaron En las camionetas A las familias Que aguardarían noticias Desde casa Donde seguirían Con los rezos Por la vida de los hombres Que cada vez Parecían estar más lejos De ser rescatados Y el bravo Se quedó ahí Con la rabia contenida Con las lágrimas Que se llenaban de tierra Que traía el viento A su rostro No entendía Por qué le afectaba tanto Por qué sentía algo Torado en el pecho Cada que le decían Vete a tu casa bravo De cualquier forma No podemos hacer nada No podía aceptar La impotencia Algo tenía que hacerse Algo podía hacer él Pero no se le ocurría Que No imaginaba nada más Que mentarles la madre A quienes debían Estar en marcha Para socorrerlos Llegaron 20 horas Después de la explosión 20 horas después De que se habían hecho Las llamadas 20 horas Hijos de su puta madre Gritó el bravo Y lo tuvieron que contener Entre cuatro hombres Cuando estuvo a punto De irseles a los golpes Lo tiraron sobre la tierra Y le ordenaron Que se calmara O lo mandarían al pueblo A la fuerza En una de las camionetas Amarrado Para que no se le ocurriera Escapar Para evitar que estrangulara A los ingenieros Parsimoniosos Que les habían dejado claro Que antes de hacer Cualquier cosa Necesitaban diseñar Un plan Que tomaría un día más Todos se alarmaron Pensaban que el rescate Sería inmediato Que llegarían Con cavadoras gigantes Helicópteros Y cientos de hombres Con equipo especializado Un ejército de ayuda El poder de la empresa Mezclado con el gobierno Pero solo había ahí Diez hombres Que pidieron de inmediato Una carpa aislada Para trabajar en silencio Que acordonaron el área Para evitar más derrumbes Que repasaron manuales Notas Y uno de ellos Siempre el teléfono Con la gente de la capital Mientras los mineros Los veían sentados Tratando de entender De qué hablaban Qué hacían Por qué no habían comenzado Ningún trabajo de rescate Si cada minuto perdido Se reducía la esperanza De hallar a alguien vivo El equipo llegará Más adelante Repetían los ingenieros Al ser cuestionados Necesitamos tiempo Si hacemos ahorita algo Podemos terminar De derrumbar la mina Pero las horas siguieron Y nadie veía Que pasara algo Aparecieron grúas Y remolques Cavadoras Las plantas de luz Con enormes luces Que apuntaban Hacia el sepulcro Ya era de noche otra vez Y no habían movido Una sola piedra El bravo durmió Por la tarde En un catre A la espera De que pasara algo Pero cuando abrió los ojos Solo vio la maquinaria Sin usar A la espera De que les autorizaran Hacerlo Fue hasta la madrugada Que escuchó un movimiento Un comboio de camionetas Apareció a lo lejos De ellas bajaron Varios funcionarios Acompañados de periodistas Que con cámara en el brazo Comenzaron a grabar Alrededor de la mina De la camioneta principal Bajó el gobernador Vestido con pantalón De mezclilla Y una camisa blanca Que le delineaba Una enorme barriga Gordo y moreno Con lentes diminutos De aumento Que reflejaban las luces Se acercó Hacia donde estaban Todos los trabajadores Los saludó Uno por uno Mientras el bravo Los veía de lejos Sin acercarse El gobernador Habló durante unos minutos Con el líder De los ingenieros De la empresa El cuerpo de rescate Del estado Y el gerente De la mina Una charla rápida Antes de pararse Frente a las cámaras Acompañado de los demás Hombres Y decir Buenas noches A los distinguidos Miembros de los medios De comunicación A la ciudadanía En general A la gente De nuestro estado Y a todo el país Lamentamos 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 lo ocurrido Como ya saben Este es el primer accidente De esta magnitud Al que nos enfrentamos Estamos haciendo Todo lo posible Para implementar Un plan de rescate Que no termine Derrumbando la estructura Los ingenieros Han determinado Cómo podemos hallar Trabajadores con vida Pero debo advertir A todos Que esto será Un proceso largo Sabemos que estamos Contrarreloj Pero no podemos Hacerlo rápido A riesgo de cometer Un error Les pido su paciencia Y su comprensión A toda la gente En especial A las familias Que sé que están Esperando saber Algo de sus familiares No queremos Anticipar los hechos Pero esta es una Situación muy complicada Me comentan Que la explosión Pudo haber liberado Una cantidad significativa De gas Que podría producir Otro accidente Si se excede La fricción De las máquinas Por lo que Seremos precavidos Y esta es la parte Difícil para mí Y para todos Existe la posibilidad De que no encontremos A nadie con vida Ya que por los primeros Resultados Que los peritos De la empresa Han evaluado La explosión Demolió por completo La estructura Sé que es difícil Para todos Créanme que mis rezos Están con las víctimas De este terrible accidente Haremos lo posible Por encontrarlos Pero las posibilidades Son tan bajas Y el riesgo De otra explosión Tan alto Que aún seguimos Analizando Si es pertinente Regresar los trabajos O no Para evitar Poner en riesgo Más vidas Por el momento Solo podemos esperar A que sea posible Comenzar las labores De rescate Y orar Porque encontremos Con vida a la mayoría Pero no adelantemos nada Solo necesitan Saberlo Para que sepamos claramente A qué nos estamos enfrentando Llevan ahí más de un día Cabrones Hagan algo Gritó el bravo Desde lejos Empiecen ya Qué analizar Ni qué nada Llevamos esperando Que hagan algo Y no hacen ni madres Si tanto pinche miedo Si tanto pinche miedo tienen Nosotros lo hacemos Solo déjenos el equipo A ver A ver Compañero Calmado Usted no sabe De rescate Respondió el gerente De la mina Así es el proceso No podemos hacer nada A lo brusco Porque hacerlo Sería poner en riesgo La vida de todos No Ni madres Aquí las familias Están esperando respuestas Si nadie las da Ni el gobierno Ni la empresa Ni el pinche sindicato Necesitamos hacer algo ya La mayoría de los compañeros Ahí Si aún viven Necesitan que actuemos rápido Y solo veo Que se están haciendo Pendejos Compañero Le pido calma Por favor Dijo el gobernador Quiero que tenga certeza De que haremos Lo posible Para rescatarlos Pero debemos ser realistas Debemos aceptar los hechos Es lo único Que podemos hacer Ya después Tendremos tiempo De discutir si quiere Ya después Que venga la investigación Para saber Qué fue lo que pasó Pero ahorita no es tiempo ¿Cuál es su nombre Compañero? Preguntó el gobernador Oscar Aparicio Maldonado Respondió el bravo Sin quitarle la vista De encima Y se lo digo Señor gobernador A nombre de los trabajadores De esta mina De las familias Que acaban de perder A un ser querido Esto no pasó Porque sí Esto pasó Por ineptitud De quienes manejan Esta mina Tienen las manos Llenas de sangre Y si usted no hace nada Créame que nosotros Lo vamos a hacer Cueste Lo que cueste Maldonado viajaba Como siempre En el asiento trasero De su camioneta Leía los periódicos Nacionales En medio del tráfico De la mañana Llegaría tarde A la asamblea sindical Para conmemorar El aniversario luctuoso De los trabajadores De la mina Al pajarito Siempre que se acercaba La fecha Preparaba un discurso Parecido al del año anterior 38 años De las mismas palabras Del mismo lamento Del pase de lista De los 52 compañeros Fallecidos tras la explosión 51 cuerpos perdidos Sepultados bajo tierra Vueltos minerales Y roca 51 cuerpos perdidos Sobre toneladas de tierra Que nunca más hallaron Pese a que años después La mina fue reabierta Solo lograron Recuperar un cuerpo Al que enterraron Con honores en el panteón El muerto que tuvo que Compartir su velorio Con los demás hombres Sus restos que sirvieron Para llorar A los que nunca encontraron A pesar de los años Seguía soñando Que en ese día Conforme se acercaba La fecha Recordaba los rostros De sus compañeros Cuando concluyeron Los trabajos de rescate Donde no rescataron A nadie De las mujeres De los niños De las familias Que demandaron Que se hicieran los trabajos Cuando habían anunciado Que no se haría Una lucha breve Una presión De unos días Que había transformado A Maldonado Que lo había vuelto El líder de la disidencia Siempre acompañado Por Jacinto Y Nachito Quienes lo secundaron Aquellos días Cuando decidió Que la gente Trajera palas Que comenzara a cavar Al grito Al grito de Nosotros los encontraremos Una movilización rápida Que no serviría Para salvarlos Pero mandaría Un mensaje A todo el país Al viejo cabrón Que sería su futuro Suegro A las empresas mineras Al gobernador A cualquiera Que quisiera saber Las condiciones de trabajo Que sufrían Los mineros del país Pensaba bien Sus palabras Mientras leía de rojo Los titulares Ese accidente Nos dio forma Compañeros Nos enseñó A la mala Que debíamos encabezar Una verdadera lucha Por nuestros derechos Pensó Pero no recordaba Si lo había dicho Ya en años previos Al final Poco importaba Solo algunos viejos Como él Recordaban aquellos Días de lucha La mayoría De los agremiados Eran hombres jóvenes Y ahora también mujeres Que no pasaban De los 40 años Desde años atrás Habían dejado de creer Que las mujeres Daban mala suerte En las minas Ninguno de los nuevos Agremiados Sabía bien La historia De la mina Del pajarito Más que aquella Que les era contada Por sus padres Por los libros Del propio sindicato Por los eventos Luctuosos Como al que se dirigía La fecha había perdido Su razón de ser Y se había vuelto Un evento político Para que en asamblea Previamente acordada Se tomara la ruta Del sindicato Frente a los hechos Políticos en el país Para que se destaparan Candidatos Para fijar posturas A lo interno Y a lo externo Para hacer rifas Y reconocer A los mejores Trabajadores Años y años De trofeos Medallas Y diplomas Años de comilonas Y posteriores bailes Y eventos familiares Para la mayoría De los agremiados De los líderes Locales y regionales El discurso De Maldonado Solo era un acto Protocolario Al que le habían perdido Cuando les presentaba Cuando les presentaba El tabulador salarial Para demostrarles Que a ellos Les iba mejor Que a quienes Entraban a trabajar Por honorarios Directamente Con las mineras O a los Mini sindicatos De oportunistas Y caciques estatales Que más van a reclamar Quería decirles Al verlos eufóricos Por haberse ganado Una camioneta Del año Una pantalla Una licuadora Y demás cosas Que rifaban Con el dinero De sus aportaciones El sindicato Tenía representación En todo el país En los congresos En el senado Y si su plan Salía como lo pensaba Tendrían un presidente Minero Que vendría desde abajo Con el entendimiento De los problemas laborales Con el sueño De un país De derechos Para los desprotegidos Un presidente De 68 años Cuando lo lograra Dispuesto A dejar su legado A ser recordado Como el hombre Que torció al sistema En beneficio De su gremio Al que no le importó Lo que tenía que hacer Para conseguir Un país justo Donde el nombre De Oscar Maldonado Fuera sinónimo De valentía De bravura De lucha ¿Qué más van a reclamar? Deseaba gritarles Al presumirles Que los muertos Eran menos año con año Que una explosión Por gas No podía repetirse Porque su lucha Había dado resultados Pese a que se lo achacaban Al desarrollo Tecnológico minero A las propias empresas Que veían En los posibles accidentes Un riesgo Para sus inversiones No podía aceptar Que le robaran el mérito Estaba convencido De que gracias A su lucha Era ley Gracias a él Que había presentado Las modificaciones A la ley minera En el senado Ahora estaba escrito Sobre letras de oro Que se sigan quejando De lo que quieran Pensaba Maldonado Que los salarios Son muy bajos Que los riesgos Son altos Que hay enfermos Que no hay democracia Sindical Que estamos al servicio Del partido Que sigan sacando notas Que si se gana mucho En el sindicato Que si hay acuerdos Con las mineras Que si el dinero Que recibió Nachito era de corrupción Que si el sindicato Ya no es poderoso Como antes O está empeñado Con la coneja Y Salazar Que acepten Que están cómodos En la desgracia Porque es para lo que Nos alcanza de momento Hasta que podamos Hacer los cambios Que algún día Cuando el proyecto Se alcance Serán posibles De que lo iban A cuestionar Pensaba Maldonado Y concluía Que solo por sus Decisiones políticas No por él Si pocos sabían La historia De la mina del pajarito Solo unos cuantos Contados con los dedos Recordaban las críticas A su relación familiar Las que tuvo que soportar A través de las voces De aquellos que le decían Maldonado vendió El movimiento A cambio de unas nalgas Y un apellido Maldonado lo callaron Con un lugar En la mesa del jefe Maldonado nos entregó Porque quería un papá Después de tantos años Aquellas críticas Poco le importaban Le habían ayudado A construir una versión De su vida De la que estaba convencido Su liderazgo Había surgido En la desgracia El poder Se lo había arrebatado Al viejo cabrón La lucha la hizo Con sus manos Y con su verga Viviendo con el enemigo Sentado en su mesa Esperando el momento De su muerte Para transformar El sindicato Y la vida de miles Odiando a su hija Haciéndola pagar Por haber nacido En cuna de oro Por no conocerle El hambre Ni la tragedia Por vivir en una burbuja Y desconocer el país Que su padre Le había regalado A costa de robárselo A otros ¿Tú qué vas a saber Susana? Le gritaba Cuando le daba su opinión Y Susana Y Susana se convenció Con los años De que no sabía nada Y si lo sabía Mejor callada Con las palabras Y los gritos Atragantados en la garganta Empujados por el trago Para que se le fueran Al estómago Todo por la lucha Todo por la causa Por el proyecto Ahora el nuevo partido Que le serviría Para impulsar más La agenda de los mineros La causa Se sobrepone a todo Es más importante Que todo La familia El trabajo Y la causa Les gritaba mal donado Desde los últimos 38 años Y no había nadie ya Que entendiera Cuál era esa causa De la que tanto hablaba Desde que llegó al auditorio Notó que había Algo raro en el ambiente No fue recibido Con las ovaciones Y los aplausos De siempre No se le gritó Viva al bravo No le entregaron Presentes de ningún tipo Ni estaba la comitiva De cada año Integrada por los principales Líderes El evento lucía austero Solo colgaba Un enorme elón En el templete Donde se podía leer En letras rojas y negras Asamblea ordinaria Sindicato Minero Nacional Aniversario luctuoso De la mina Pajaritos Un escenario austero Sin la banda musical Sin los efectos de luces Ni siquiera sonaba Música de fondo Como si todo Fuera un gran funeral ¿Desde cuándo Se toman en serio Este día? Se preguntó mal donado Antes de darse cuenta De que el funeral Al que existía Era el suyo El evento Se desenvolvió De forma protocolaria Presentaron primero A Maldonado Sin el cargo honorario Solo el senador Independiente Oscar Maldonado Luego uno por uno Fueron mencionados Todos los líderes Del país Y finalmente El secretario general Del sindicato Don Mario Solís El hombre de confianza De Maldonado El viejo minero Que había sido recién electo El que supuso Le guardaría fidelidad A cambio de sus viajes De su rancho Del caballo pura sangre Que había aparecido En las cuentas Del sindicato El venerable anciano De lentes oscuros Y papada prominente Que fumaba en el auditorio Porque sabía Que nadie le diría nada Una oradora Pasó a leer brevemente Sobre los hechos De 38 años atrás Habló sobre las condiciones Deplorables Inhumanas En las que se llaman Los mineros Antes de la explosión Cómo fue que una tragedia Les permitió ser lo que eran El sindicato existía Antes de eso Pero la tragedia Finalmente Les había dado una causa Una lucha Que luego de casi Cuatro décadas Por fin se había visto Reivindicada Así siguió Durante 20 minutos Mientras los asistentes Parecían poco interesados En escucharla Repitió los logros Del sindicato Reconoció el enorme liderazgo De su exsecretario general Óscar Maldonado Y terminó el discurso Pidiendo un aplauso Para su líder El ingeniero Mario Solís El viejo pasó al podio Y repitió Casi las mismas palabras Agradeció a los asistentes De los diferentes estados Y comenzó a leer Un informe ejecutivo Que alguien le había acercado Solo datos de beneficiados Presencia Y agremiados Cifras y más cifras Que aburrían a la mayoría Que no entendían Por qué ese año La asamblea No parecía una fiesta Como antes Por qué de repente Se le había dado Un toque más solemne Era como si el alma Del viejo Mario Solís Hubiera impregnado Todo el auditorio El aura De un hombre De 70 años Se sentía como gruma Maldonado Maldonado no prestaba Atención al discurso Preparaba sus palabras La mejor forma De explicar las decisiones Tomadas previamente Miraba a los asistentes Y corroboraba Lo que suponía Jóvenes en su mayoría Los más viejos O eran líderes O estaban muertos El relevo generacional En carne viva La gente que lo sustituiría En algunos años Pero no en ese momento No ahí Sabía que entre ellos Estaban los líderes De las pequeñas disidencias Los chamacos miados Como los llamaba No tardarían En sacar sus pancartas En hablar de los privilegios De la cúpula En reclamarle a gritos La vida democrática Del sindicato Estaban enojados Luego de haber perdido La elección interna Frente a un viejo Como Mario Solís Donde les habían metido Dos votos a uno Pero para la sorpresa De Maldonado Ninguno alzó la voz Se veían en calma Murmurando entre ellos Vestidos con las playeras De su sección sindical El viejo Solís Terminó de leer las cifras Y fue ahí que finalmente Llamó la atención De Maldonado Compañeros Antes de que comencemos Los trabajos de la asamblea Me gustaría decir Unas palabras Hoy por hoy Hemos demostrado Que estamos unidos Que pese a los nuevos cambios Que trae una economía Más globalizada Hemos logrado defender Los derechos y principios De esta organización sindical Durante años Hemos luchado Por desprendernos De las imposiciones De algunos personajes Que solo han velado Por su beneficio personal Y no el de todos Los trabajadores De la minería En el país Los tiempos Están cambiando Y debemos ser Consecuentes Con ello El sindicato Hoy más que nunca Requiere de la unidad De todos Que nos carguemos Hacia el proyecto De nación Que queremos Porque nosotros Como representantes De miles Tenemos la obligación Moral Social Y política De salvaguardar Los intereses De nuestro país Y de las futuras generaciones Ustedes me conocen Yo siempre he estado aquí Y he visto pasar líderes De todo tipo Aquellos que revolucionaron Nuestra vida Y aquellos que por nuestra Propia culpa Nos hundieron Ya no son tiempos De confrontación Compañeros Y créanme Que he extendido Mi mano completamente A los jóvenes Que encabezan La lucha Desde su estado Desde su sección Desde su trinchera Hoy mi compromiso Como secretario general Es el de la reconciliación Con ustedes Compañeros Para que juntos Trabajemos en beneficio De todos Ya no más sectarismos Ya no más cotos De poder Ya no más fragmentación Vean lo que les pasó A los compañeros maestros Se dividieron Y hoy que les queda Nada Están tan fragmentados Que no pueden Impulsar una causa conjunta Están tan perdidos En sus conflictos internos Que lo único que les queda Es cargarse a cada quien Con su político Y eso no nos va a pasar Compañeros Entendemos la decisión La decisión del compañero Maldonado Pero asumimos su decisión Como personal Una cosa es él Como político Y otra como minero Y como minero Créanme que tiene Todo mi respeto Y admiración Es uno de los hombres Que nos colocó Donde estamos hoy Es el principal líder De esta organización En los últimos 30 años A él nos debemos Con él siempre habrá puentes Para el entendimiento Conjunto De nuestras demandas Pero en estas épocas De fragmentación Donde vemos el riesgo De una derecha depredadora Que viene a privatizar Lo que se deje Que viene a demoler Los sindicatos A convertirnos En meros empleados Contratados por fuera No nos queda más Que cerrar filas Con el proyecto Que encabeza El presidente Y el partido Compañeros Una lluvia de aplausos Impidió que Solís Continuara Esperó a que se calmaran Y consiguió Durante años Hemos caminado juntos Y esta vez No va a ser la excepción Porque del otro lado ¿Qué vemos? Solo partidos Dispuestos a arrancarnos Los derechos ganados Por el sudor y la sangre De los héroes Que hoy recordamos Vienen con la intención De meterse en la vida De nuestra organización Y eso no lo vamos A permitir de ningún modo Ya entregaron Las minas en otros años Ya abarataron Nuestra fuerza de trabajo Ya ni siquiera Queda un recuerdo De los tiempos En que todo esto Le pertenecía al país Que nos llamen nacionalistas Que nos pongan Los motes que quieran Pero hoy por hoy Solo el partido Tiene la voluntad Para que lo que siempre Ha sido nuestro Nos siga perteneciendo El viejo Solís Tomó aire Parecía haber rejuvenecido Unos años Para dar ese discurso Hizo una pausa Y gritó al micrófono Unidad compañeros Unidad La gente en el auditorio Comenzó a seguirlo Un grito de unidad Hacía eco Frente a la cara De maldonado Que trataba de mantenerse Impávido Se lo habían jugado bien Se había concentrado Tanto en la alianza Que confió ciegamente En el viejo Solís Recordó el mensaje De Nachito El último Que le había mandado Como cada semana Desde la cárcel Y maldijo Por primera vez No haberle hecho caso Y usar su mensaje De nuevo Para hacer lo contrario El fiel Nachito No hubiera hecho esto No lo hubiera traicionado Frente a todos los hombres Fuertes del sindicato El siempre leal El siempre bueno Nachito No le habría clavado Una espada En plena conmemoración Habría seguido Sus instrucciones Paso a paso Con la cabeza baja Aceptando sus deseos Consciente De que era La decisión adecuada Dispuesto A poner la cabeza A recibir el golpe Por él Cómo extrañaba a Nachito Aunque tuviera meses Sin hablar con él Su mano derecha Su perro fiel La herramienta Con la que le había apretado Las tuercas del sindicato Durante años Pero Nachito ya no estaba Y Maldonado Lo despreciaba Por pendejo Por descuidado Por imbécil Crédulo y faldero El cabrón de Nachito Que meses antes En su mensaje Le había escrito Híjole camarada Yo me andaría Con cuidado Con el viejito Que se navega Con badera De pendejo ¿Y por qué crees Que lleva tanto tiempo ahí? Pues porque De pendejo No tiene nada Maldonado No le había hecho caso O quizá Nachito Esperaba que hiciera Lo de siempre Lo contrario Y se había coludido Con Solís A cambio de su libertad Barrera y el presidente Se habían movido rápido Tan rápido Que quizá ya tendrían A Nachito listo Para declarar A Solís Asusando al gremio Para prevenirlos De su intento De hacer partido A los líderes Regionales Dispuestos a castigar A cualquier minero Que osara sumarse Al proyecto Inexistente De Maldonado No sabía Si estaba haciendo Paranoico Pero el ruido De los aplausos De la voz Desgañotada De Solís El calor Encerrado En el auditorio El dolor De cabeza Que no había parado En días Le hicieron creer Que a lo lejos Alguien le gritaba Ya callen A ese pinche Bravo De la voz 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 Que no había parado De la voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.